sed bienvenidos y bienvenidas de nuevo a vuestro canal cuentos inmortales tv donde hoy estoy aquí con vosotros para compartir la segunda entrega ya de cóctel de cuentos recordaros que ya tenéis la primera entrega subida después os dejaré un recordatorio tanto en las tarjetas de crédito como en las pantallas finales y en la cajita de descripción ya tenéis como digo la primera entrega de cóctel de cuentos subida y hoy vamos a por la segunda para los que no sabéis cómo va el proceso es muy sencillo es todo magia de acuerdo primero mágicamente traemos a la coctelera unos cuantos cuentos a partir de ahí los cuentos seleccionados introducidos en la coctelera los agitamos bien los agitamos bien y de ahí es de dónde saldrán los cuentos seleccionados para el día de hoy bueno antes de continuar como siempre daros las gracias a todos por aportar por aportar aquí al canal vuestra escucha vuestros likes vuestros comentarios y sobre todo vuestras buenas vibraciones muchísimas gracias bien pues vamos a comenzar con la magia primer redoble de tambores vaya es el primer cuento seleccionado o mejor dicho el primer libro seleccionado ni más ni menos que pío baroja así es que muchas gracias a este escritor vasco y después veremos los cuentos que seleccionamos de este maravilloso libro pío a la coctelera segundo redoble de tambores guau vaya si un escritor en este caso alicantino de aquí de mi comunidad azorín azorín nacido en la comunidad valenciana en alicante bien azorín gracias por participar también en este cóctel de cuentos y de guau otro en este caso un autor nuevo que todavía no había salido en la coctelera que es rubén darío el escritor nicaragüense rubén gracias por participar en coctelera de cuentos y a la coctelera venga va que estoy con ganas vamos a animarnos y a buscar otro libro vamos allá último libro seleccionado y en este caso nos ha salido el escritor zamorano leopoldo alas clarín bien ya tenemos cuatro libros con un montón de cuentos en cada uno cuantos cuentos seleccionaremos para hoy pues eso nos lo va a decir la coctelera de cuentos venga agitémos la movamos la muy bien que gire que gire que vaya girando para un lado para otro que se muevan esos cuentos y a ver cuántos cuentos nos ha dado hoy la coctelera preparados pues sí tenemos un total de seis cuentos para el día de hoy bueno espero que todos los cuentos sean de vuestro agrado primeramente comenzaremos con dos cuentos de pío baroja después cortaremos hablaré yo un poquito con vosotros y seguiremos moviendo la coctelera a ver qué cuentos nos tocan entonces vamos allá con pío baroja sin más y más y más y más y más comence en comence en comence parábola y era en la isla de ceilán en el séptimo siglo antes de la venida del cristo en la séptima encarnación de mi alma en el tiempo en que shakiamuni predicaba por el mundo y enseñaba la ley ley de gracia para todos los hombres y era en la isla de ceilán y mi alma triste había encarnado en el cuerpo de un paria en los momentos de descanso tras de las rudas faenas un compañero esclavo como nosotros leía a las plegarias y los himnos santos santos himnos que escribieron el solitario de la familia de los saqueas y sus discípulos y yo oía las sentencias del buda pero no meditaban el dolor ni en la muerte ni en la tristeza ni en la miseria de las alegrías del hombre meditaciones que abren a las zetas las puertas de la misteriosa ciudad del nirvana en donde se es sin ser y en donde se duerme el eterno sueño del aniquilamiento lejos muy lejos de las miserias y de las torpezas del mundo en los dominios de la paciencia y del reposo fuera del ingrato océano de la creación dolorosa y mi corazón estaba turbado por la vanidad y mis ojos no veían la luz en el camino porque amaba los goces de la vida falsos como el eco de las cavernas y como las sombras reflejadas en los ríos y quería apurar la copa del placer que es tan solo receptáculo del dolor y de la liviandad y el espíritu inspirador de los deseos y de las pasiones me infundió el entusiasmo por la aborrecible existencia que necesito pensé para encontrar la dicha ser libre la libertad basta para mi dicha y fui libre y me acosó la miseria y viví desgraciado años y años y no encontré la dicha pensé entonces qué engaño el mío no basta la libertad para ser dichoso se necesita también la riqueza un día me encontré dueño de una fortuna considerable y vi satisfechos sin esfuerzos mis necesidades y mis deseos y no encontré la dicha de qué me vale la riqueza dije después si mis mayores ambiciones no puedo satisfacerlas o si yo fuera poderoso y fui poderoso y tuve un país bajo mi dominio y esclavos y elefantes gigantescos y carros de oro y jardines colgantes y mujeres adornadas con piedras preciosas y no encontré la dicha y cuando el poderío se me hizo repulsivo quise ser sabio y estudié en egipto y en babilonia y en persia y en caldea y medí la distancia de los astros y calcule las alturas del sol y vi que en la mucha sabiduría hay mucha molestia y que quien añade ciencia añade dolor y no encontré la dicha y recorrí el mundo hasta las tierras del extremo occidente y vi las grandes y fastuosas ciudades del mediterráneo cuna de los más refinados placeres y no encontré la dicha y resignado volví a la isla de ceilán y volví a ser paria y volví a sufrir y esperé tranquilo la hora de la muerte la dulce hora de perder la personalidad en el crepúsculo del pasado y de fundirse en la augusta inconsciencia como un rayo de sol en las masas azules de los mares hay en los libros de zaratustra y en las sentencias del hebreo jesús ben sirach parábolas más profundas y de más sutil enseñanza pero de cierto os digo que a vosotros cuyo corazón está turbado por la vanidad y cuyos ojos están cegados por el orgullo os puede ser útil para la salud de vuestra alma la historia de esta vida séptima encarnación de mi espíritu en el cuerpo de un esclavo en la isla de ceilán bien primer alto en el camino este cuento me parece maravilloso y quiero hacer un alto por el tema que nos habla aquí de la reencarnación no porque quiero recomendaros algo si a alguien le interesa el tema de la reencarnación mirar os recomiendo este libro las últimas 30 vidas de alción escrito por led bitter que fue un influyente miembro de la sociedad teosófica del siglo 19 principios del 20 bien este libro está basado en la memoria la memoria ancestral de krishnamurti que creo que todo el mundo ya sabrá quién es es el pensador hindú pensador y filósofo krishnamurti nos hablaba de sus vidas pasadas él tenía una memoria retrospectiva donde se acordaba de sus últimas 30 vidas y está escrita aquí en este libro por led bitter bueno ahí lo dejo no son cosas increíbles realmente hay gente que tiene unos dones extraordinarios aunque bueno ningún don es mejor que otro pero en este caso hay gente que se acuerda de sus vidas pasadas y en este libro es una manifestación de ello bueno pero vamos a continuar con el siguiente cuento de pío baroja porque os había dicho que eran dos sigamos el izavide el vagabundo muchas veces mientras trabajaba en aquel abandonado jardín el izavide el vagabundo se decía al ver pasar a maintoni que volvía de la iglesia que pensara vivirá satisfecha la vida de maintoni le parecía tan extraña porque era natural que quien como él había andado siempre a la buena de dios rodando por el mundo encontrar a la calma y el silencio de la aldea deliciosos pero ella que no había salido nunca de aquel rincón no sentiría deseo de asistir a teatro a fiestas o diversiones de vivir otra vida más espléndida más intensa y como el izavide el vagabundo no se daba respuesta a su pregunta seguía removiendo la tierra con su azadón filosóficamente es una mujer fuerte pensaba después su alma es tan serena tan clara que llega a preocupar una preocupación científica sólo científica eso claro y el izavide el vagabundo satisfecho de la seguridad que se concedía a sí mismo de que íntimamente no tomaba parte en aquella preocupación seguía trabajando en el jardín abandonado de su casa era un tipo bastante curioso el de elizavide el vagabundo reunía todas las cualidades y defectos del vascongado de la costa era audaz irónico perezoso burlón la ligereza y el olvido constituían la base de su temperamento no daba importancia a nada se olvidaba de todo había gastado casi entero su escaso capital en sus correrías por américa de periodista en un pueblo de negociante en otro aquí vendiendo ganado allá comerciando en vinos estuvo muchas veces a punto de hacer fortuna lo que no consiguió por indiferencia era de esos hombres que se dejan llevar por los acontecimientos sin protestar nunca su vida él la comparaba con la marcha de uno de esos troncos que van por el río que si nadie los recoge se pierden al fin en el mar su inercia y su pereza eran más de pensamiento que de manos su alma huía de él muchas veces le bastaba mirar el agua corriente contemplar una nube o una estrella para olvidar el proyecto más importante de su vida y cuando no lo olvidaba por esto lo abandonaba por cualquier otra cosa sin saber por qué muchas veces últimamente se había encontrado en una estancia del uruguay y como elizavide era agradable en su trato y no muy desagradable en su aspecto aunque tenía ya sus 38 años el dueño de la estancia le ofreció la mano de su hija una muchacha bastante fea que estaba en amores con un mulato elizavide a quien no le parecía mal la vida salvaje de la estancia aceptó y ya estaba para casarse cuando sintió la nostalgia de su pueblo del olor a heno de sus montes del paisaje brumoso de la tierra vascongada como en sus planes no entraban las explicaciones bruscas una mañana al amanecer advirtió a los padres de su futura que iba a ir a montevideo a comprar el regalo de bodas montó a caballo luego en el tren llegó a la capital se embarcó en un trasatlántico y después de saludar cariñosamente la tierra hospitalaria de américa se volvió a españa llegó a su pueblo un pueblecillo de la provincia de guipúzcoa abrazó a su hermano ignacio que estaba allí de boticario fue a ver a su nodriza a quien prometió no hacer ninguna escapatoria más y se instaló en su casa cuando corrió por el pueblo la voz de que no sólo no había hecho dinero en américa sino que lo había perdido todo el mundo recordó que antes de salir de la aldea ya tenía fama de fatuo de insustancial y de vagabundo él no se preocupaba absolutamente nada por estas cosas cavaba en su huerta y en los ratos perdidos trabajaba en construir una canoa para andar por el río cosa que a todo el pueblo indignaba el izabide el vagabundo creía que su hermano ignacio la mujer y los hijos de este le desdeñaban y por eso no iba a visitarlos más que de cuando en cuando pero pronto vio que su hermano y su cuñada le estimaban y le hacían reproches porque no iba a verlos el izabide comenzó a acudir a casa de su hermano con más frecuencia la casa del boticario estaba a la salida del pueblo completamente aislada por la parte que miraba el camino tenía un jardín rodeado de una tapia y por encima de ella salían ramas de laurel de un verde oscuro que protegían algo la fachada del viento del norte pasado el jardín estaba la botica la casa no tenía balcones sino sólo ventanas y éstas abiertas en la pared sin simetría alguna quizá esto era debido a que algunas de ellas estaban tapiadas al pasar en el tren o en el coche por las provincias del norte no habéis visto casas solitarias que sin saber por qué os daban envidia parece que allá adentro se debe de vivir bien se adivina una existencia dulce y apacible las ventanas con cortinas hablan de interiores casi monásticos de grandes habitaciones amuebladas con arcas y cómodas de nogal de inmensas camas de madera de una existencia tranquila sosegada cuyas horas pasan lentas medidas por el viejo reloj de alta caja que lanza en la noche su sonoro tic tac la casa del boticario era de éstas en el jardín se veían jacintos heliotropos rosales y enormes hortensias que llegaban hasta la altura de las ventanas del piso bajo por encima de la tapia del jardín caían como en cascada un torrente de rosas blancas sencillas que en bascuence se llaman chornas locas por los frívolas que son y por lo pronto que se marchitan y se caen cuando elizavid el vagabundo fue a casa de su hermano ya con más confianza el boticario y su mujer seguidos de todos los chicos le enseñaron la casa limpia clara y bien oliente después fueron a ver la huerta y aquí elizavid el vagabundo vio por primera vez a mainton y que con la cabeza cubierta con un sombrero de paja estaba recogiendo guisantes en la falda del delantal elizavid el y ella se saludaron fríamente vamos hacia el río le dijo a su hermana la mujer del boticario diles a las chicas que lleven el chocolate allí mainton y se fue hacia la casa y los demás por una especie de túnel largo formado por perales que tenían las ramas extendidas como las varillas de un abanico bajaron a una plazoleta que estaba junto al río entre árboles en donde había una mesa rústica y un banco de piedra el sol al penetrar entre el follaje iluminaba el fondo del río y se veían las piedras redondas del cauce y los peces que pasaban lentamente brillando como si fueran de plata la tarde era de una tranquilidad admirable el cielo azul puro tranquilo antes de caer la tarde las dos muchachas de casa del boticario vinieron con bandejas en la mano trayendo chocolate y bizcochos los chicos se abalanzaron sobre los bizcochos como fieras elizavid el vagabundo habló de sus viajes contó algunas aventuras y tuvo suspensos de sus labios a todos sólo ella mainton y pareció no entusiasmarse gran cosa con aquellas narraciones mañana vendrás tío pablo verdad le decían los chicos si vendré y elizavid el vagabundo se marchó a su casa y pensó en maintoni y soñó con ella la veía en su imaginación tal cual era chiquitilla esbelta con sus ojos negros brillantes rodeada de sus sobrinos que la abrazaban y la besuqueaban como el mayor de los hijos del boticario estudiaba el tercer año del bachillerato elizavid se dedicó a darle lecciones de francés y a estas lecciones se agregó maintoni elizavid comenzaba a sentirse preocupado con la hermana de su cuñada tan serena tan inmutable no se comprendía si su alma era una alma de niña sin deseos ni aspiraciones o si era una mujer indiferente a todo lo que se relacionase con las personas que vivían en su hogar el vagabundo la solía mirar absorto que pensara se preguntaba una vez se sintió atrevido y le dijo y usted no piensa casarse maintoni yo casarme porque no quien va a cuidar de los chicos si me caso además yo ya soy nescazarra solterona contestó ella riéndose a los 27 años solterona entonces yo que tengo 38 debo de estar en el último grado de la decrepitud maintoni a esto no dijo nada no hizo más que sonreír aquella noche elizavide se asombró al ver lo que le preocupaba a la maintoni qué clase de mujer es esta se decía de orgullosa no tiene nada de romántica tampoco y sin embargo en la orilla del río cerca de un estrecho desfiladero brotaba una fuente que tenía un estanque profundísimo el agua aparecía allí de cristal por lo inmóvil así era quizá el alma de maintoni se decía elizavide y sin embargo sin embargo a pesar de sus definiciones la preocupación no se desvanecía al revés iba haciéndose mayor llegó el verano en el jardín de la casa del boticario reuníase toda la familia maintoni y elizavide el vagabundo nunca fue éste tan exacto como entonces nunca tan dichoso y tan desgraciado al mismo tiempo al anochecer cuando el cielo se llenaba de estrellas y la luz pálida de júpiter brillaba en el firmamento las conversaciones se hacían más íntimas más familiares coreadas por el canto de los sapos maintoni se mostraba más expansiva más locuaz a las nueve de la noche cuando se oía el sonar de los cascabeles de la diligencia que pasaba por el pueblo con un gran farol sobre la capota del pescante se disolvía la reunión y elizavide se marchaba a su casa haciendo proyectos para el día de mañana que giraban siempre alrededor de maintoni a veces desalentado se preguntaba no es imbécil haber recorrido el mundo para venir a caer en un pueblecillo y enamorarse de una señorita de aldea y quién se atrevía a decir nada a aquella mujer tan serena tan impasible fue pasando el verano llegó la época de las fiestas y el boticario y su familia se dispusieron a celebrar la romería de arnazabal como todos los años tú también vendrás con nosotros le preguntó el boticario a su hermano yo no porque no no tengo ganas bueno bueno pero te advierto que te vas a quedar solo porque hasta las muchachas vendrán con nosotros y usted también dijo elizavide a maintoni sí ya lo creo a mí me gustan mucho las romerías no hagas caso que no es por eso replicó el boticario va a ver al médico de arnazabal que es un muchacho joven que el año pasado le hizo el amor y por qué no exclamó maintoni sonriendo elizavide el vagabundo palideció enrojeció pero no dijo nada la víspera de la romería el boticario le volvió a preguntar a su hermano con que viene eso no bueno iré murmuró el vagabundo al día siguiente se levantaron temprano y salieron del pueblo tomaron la carretera y después siguiendo veredas atravesando prados cubiertos de altas hierbas y de purpurias digitales se internaron en el monte la mañana estaba húmeda templada el campo mojado por el rocío el cielo azul muy pálido con algunas nubecillas blancas que se deshilachaban en estrías tenues a las 10 de la mañana llegaron a arnazabal un pueblo en un alto con su iglesia su juego de pelota en la plaza y dos o tres calles formadas por caseríos entraron en el caserío propiedad de la mujer del boticario y pasaron a la cocina allí comenzaron los agasajos y los grandes recibimientos de la vieja de la casa que abandonó su labor de echar ramas al fuego y de mecer la cuna de un niño se levantó del fogón bajo en donde estaba sentada y saludó a todos besando a mainton y a su hermana y a los chicos era una vieja flaca acartonada con un pañuelo negro en la cabeza tenía la nariz larga y ganchuda la boca sin dientes la cara llena de arrugas y el pelo blanco y vuestra merced es el que estaba en las indias preguntó la vieja a él y zabide encarándose con él si yo era el que estaba allá como habían dado las 10 y a esta hora empezaba la misa mayor no quedaba en casa más que la vieja todos se dirigieron a la iglesia antes de comer el boticario ayudado de su cuñada y de los chicos disparó desde una ventana del caserío una barbaridad de cohetes y después bajaron todos al comedor había más de 20 personas en la mesa entre ellas el médico del pueblo que se sentó cerca de mainton y y tuvo para ella y para su hermana un sinfín de galanterías y de oficiosidades el izabide el vagabundo sintió una tristeza tan grande en aquel momento que pensó en dejar la aldea y volverse a américa durante la comida mainton y le miraba mucho a el izabide es para burlarse de mí pensaba éste ha sospechado que la quiero y coquetea con el otro el golfo de méxico tendrá que ser otra vez conmigo al terminar la comida eran más de las cuatro había comenzado el baile el médico sin separarse de mainton y seguía galante ándola y ella mirando a el izabide al anochecer cuando la fiesta estaba en su esplendor comenzó el aurrescu los muchachos agarrados de las manos iban dando vueltas a la plaza precedidos de los tamborileros dos de los mozos se destacaron se hablaron parecieron vacilar y descubriéndose con las boinas en la mano invitaron a mainton y para ser la primera la reina del baile ella trató de disuadirlos en bascuence miró a su cuñado que sonreía a su hermana que también sonreía y al izabide que estaba fúnebre anda no seas tonta le dijo su hermana y comenzó el baile con todas sus ceremonias y sus saludos recuerdos de una edad primitiva y heroica concluido el aurrescu el boticario sacó a bailar el fandango a su mujer y el médico joven a mainton y oscureció fueron encendiéndose hogueras en la plaza y la gente fue pensando en la vuelta después de tomar chocolate en el caserío la familia del boticario y el izabide emprendieron el camino hacia casa a lo lejos entre los montes se oían los irintzú de los que volvían de la romería gritos como relinchos salvajes en las espesuras brillaban los gusanos de luz como estrellas azuladas y los sapos lanzaban su nota de cristal en el silencio de la noche serena de cuando en cuando al bajar alguna cuesta al boticario se le ocurría que se agarrarán todos de la mano y bajaban la cuesta cantando a pesar de que el izabide quería alejarse de mainton y con la cual estaba indignado dio la coincidencia de que ella se encontrara junto a él al formar la cadena ella le daba la mano una mano pequeña suave y tibia de pronto al boticario que iba el primero se le ocurría pararse y empujar para atrás y entonces se daban encontronazos los unos contra los otros y a veces el izabide recibían sus brazos a mainton y ella reñía alegremente a su cuñado y miraba al vagabundo siempre fúnebre y usted porque está tan triste le preguntó mainton y con voz maliciosa y sus ojos negros brillaron en la noche yo no sé esta maldad de hombre que sin querer le entristecen las alegrías de los demás pero usted no es malo dijo mainton y le miró tan profundamente con sus ojos negros que el izabide el vagabundo se quedó tan turbado que pensó que hasta las mismas estrellas notarían su turbación no no soy malo murmuró el izabide pero soy un fatuo un hombre inútil como dice todo el pueblo y eso le preocupa a usted lo que dice la gente que no le conoce sí temo que sea la verdad y para un hombre que tendrá que marcharse otra vez a américa ese es un temor grave marcharse se va usted a marchar murmuró mainton y con voz triste sí pero por qué o a usted no se lo puedo decir y si yo lo adivinara entonces lo sentiría mucho porque se burlaría usted de mí que soy viejo o no que soy pobre no importa oh mainton y de veras no me rechazaría usted no al revés entonces me querrás como yo te quiero murmuró el izabide el vagabundo en bascuence siempre siempre y mainton y inclinó su cabeza sobre el pecho de el izabide y éste la besó en su cabellera castaña mainton y aquí le dijo su hermana y ella se alejó de él pero se volvió a mirarle una vez y muchas y siguieron todos andando hacia el pueblo por los caminos solitarios en derredor vibraba la noche llena de misterios en el cielo palpitaban los astros el izabide el vagabundo con el corazón anegado de sensaciones inefables sofocado de felicidad miraba con los ojos muy abiertos una estrella lejana muy lejana y le hablaba en voz baja y bien qué os ha parecido este segundo cuento de baroja el izabide el vagabundo un personaje que ha viajado por las américas en aquella época que gastó parte de su vida viajando alrededor del mundo y que finalmente se establece en su pueblecito natal donde se enamora perdidamente de esa muchacha bueno, a mí me ha parecido un cuento bastante interesante de verdad, si lo estáis disfrutando no lo penséis dejarme el like que es muy importante después en algunas publicaciones hay miles de visualizaciones y los likes pues brillan por su ausencia y son muy importantes os lo agradezco de verdad pero ahora vamos a pasar a la siguiente toma de cuentos que son cuentos de Azorín y el primero que os voy a poner es un cuento taurino sí, de un torero pero tengo que decir que yo soy anti-taurino por supuesto yo estoy en contra de esa tradición de matar animales por supuesto y claro que sí y lo defiendo aquí pero he querido seleccionar este cuento no sé porque a pesar de que es de un torero tiene algo que deja mucha amiga que es la amistad entre dos personas sigamos sentado en el estribo Juan Valflor se había despedido ya dos veces del toreo volvía ahora por tercera vez al redondel no había podido resistir a la tentación durante el invierno no se había acordado de los toros de tarde en tarde los amigos charlaban de toros y Juan permanecía indiferente llegó la primavera los periódicos comenzaron a publicar informaciones de toros se celebraban las primeras corridas todo esplendía rejuvenecido en el aire la luz era intensa y los árboles se vestían de nuevo follaje Juan Valflor se sentía fuerte y ágil no había perdido ni la menor de sus facultades el impulso de la primavera le arrastraba evocaba sin quererlo sus pasadas hazañas la plaza henchida de un público fervoroso llena de luz y de colores se le representaba a cada momento y Juan se ponía triste no podía coger un periódico en que se hablara de toros ni podía soportar una conversación sobre el arte su tristeza aumentaba en la familia observaban todos su cambio con vivísima contrariedad no podía Juan continuar de este modo casi era preferible que volviese al toreo a que continuase con esta murría dolorosa al fin una voz femenina le dijo torea y pase lo que pase Juan repuso vivamente como saltando de alegría toreo y no pasa nada Juan Valflor está en el cuarto del hotel vistiéndose para torear la primera corrida de la temporada con él se halla su íntimo amigo Pepe Inesta desde la muchachez Pepe ha ayudado en todas sus luchas a Juan le ayudó pecunariamente cuando principaba como novillero le ha leccionado con sus consejos no se aparta de él ni un minuto le acompaña a todas las corridas Pepe dice Juan tú no me has visto todavía torear no me has visto torear nunca no te rías esta tarde me vas a ver torear por primera vez a gusto mío no he toreado yo nunca y no he toreado porque no he tenido toros no podía yo retirarme sin torear bien aunque no fuera más que un toro me habéis hablado del cuarto de esta tarde decís que es un toro noble claro y poderoso si los hechos responden a la lámina esta tarde tú y toda la plaza me veréis torear Juan Valflor toreará por primera vez esta tarde ¿te sigues riendo? no me de reír Juan tú has toreado siempre superiormente el toro de esta tarde el toro cuarto un gran toro careto es un toro soberbio Juan Flor hizo un movimiento brusco al ponerse las medias y un espejito de mano que había sobre una mesa cayó al suelo y se hizo pedazos Juan y Pepe quedaron absortos durante un instante reinó en la estancia un silencio profundo Pepe continuó luego hablando no daba importancia al accidente Juan había olvidado ya la ciaga rotura la conversación proseguía cordial y animada un perro se puso a aullar en la casa de enfrente su aullido era largo triste plañidero en los primeros instantes ni Juan ni Pepe advirtieron tan fúnebres aullidos la persistencia en el ladrar hizo que los dos amigos pararan su atención en el hecho en el silencio resonaban malagoreros los ladridos del can salió un momento del cuarto Pepe y volvió al cabo de un rato no podías hacer que callara ese perro dijo Juan ya he mandado recado contestó Pepe pero resulta que los dueños de la casa se han marchado y han dejado el perro en el balcón el tiempo pasaba se iba acercando la hora de la corrida la expectación en toda la ciudad por ver a Juan Balflor era enorme los pasillos del hotel estaban llenos de amigos y admiradores que aguardaban a que Juan acabara de vestirse para irle acompañando a la plaza Pepe había dado orden terminante de que no entrase nadie en el cuarto el perro continuaba aullando lúgubremente la alegría con que antes se deslizaba la conversación de los dos amigos había cesado Juan se iba vistiendo con movimientos lentos había en el ambiente algo que causaba tenaz preocupación de pronto la puerta se abrió y se precipitó en el cuarto un caballero que se arrojó en los brazos de Juan era un antiguo e íntimo amigo a quien Juan no había visto desde hacía muchos años cuando se separaron Juan pasó por su amigo la vista de arriba abajo y vio que iba vestido de riguroso luto se le había muerto a este caballero un deudo cercano hacía poco tiempo no sabía Juan lo que decir no decía nada Pepe callaba el recién venido en este denso y embarazoso silencio los persistentes aullidos del perro resaltaban trágicamente todo había cambiado ya no era el mismo Juan ni era el mismo Pepe a veces Pepe violentamente con alegría forzada soltaba algún chiste no se reía nadie otras veces venciendo su emoción evocaba recuerdos pasados nadie le secundaba en la charla la hora de partir estaba próxima faltaban sólo algunos momentos para abandonar el cuarto el caballero enlutado había desaparecido ante el espejo Juan daba los últimos toques a su atavío durante un instante al volverse del espejo Juan se encontró cara a cara con Pepe fue este un momento largo interminable eterno los dos entrañables amigos parecía que se estaban viendo por primera y por última vez lo que Juan estaba pensando no quería decirlo y Pepe por nada del mundo hubiera dicho lo que él tenía en este minuto en el cerebro lentamente sin quererlo ni uno ni otro avanzó el uno hacia el otro y se fundieron en un estrechísimo y silencioso abrazo en la puerta resonaron unos golpes en marcha dijo Juan y dejaron el cuarto en el pasillo el tropel de los admiradores envolvía a Juan el cariño y el halago afectuoso de todos logró atenuar momentáneamente la preocupación penosa de Juan aquí estaba ya Juan Balflor el gran torero el único y se encontraba dispuesto a torear bien toreado como no había toreado nunca a ese toro que había de saltar al redondel en cuarto lugar sí se despedía para siempre con esta temporada de los toros pero se despedía después de haber toreado bien al menos un solo toro los demás no contaban y ya en el automóvil camino de la plaza bajo el cielo azul al pasar raudo por la calle la mirada de Juan se detuvo un instante en una mancha negra al mismo tiempo Juan se estremecía profundamente lo había olvidado todo y todo volvía la mancha negra era un féretro el entierro se cruzaba un momento con el coche camino de la plaza y de nuevo Pepe y Juan sintieron en el espíritu un peso formidable la plaza estaba atestada de un público pintoresco y clamoroso en el momento de despedirse de Pepe Juan dijo en voz baja casi imperceptible Pepe daría cualquier cosa por no torear esta tarde estaba estaba ya Juan en el redondel había tirado con desaire su rico capote de paseo a una barrera desde los tendidos le saludaban a voces había hecho el paseo de un modo desgarbado parecía que se le desmadejaban los miembros pero en este momento de abrir el capote por primera vez ante el toro Juan era otro se había transformado de desmañado y caído se había trocado en un hombre rígido apuesto señoril en todos sus ademanes despacio con elegancia insuperable parados los pies Juan en la cabeza del toro iba llevando a este suavemente de un lado para otro entre los pliegues de la tela su primer toro lo toreó bien llegó el cuarto el toro salió lentamente del toril y se paró con la cabeza alta en medio de la plaza su actitud era soberbia el magnífico animal entusiasmó a todos la plaza entera vibraba de pasión y allí estaba Juan reposado elegante con un gesto de supremo estoicismo con ese mismo gesto lento cogió la muleta y el estoque el momento supremo había llegado en la plaza se produjo un profundo silencio arriba el cielo purísimo esplendía en su azul los primeros trasteos arrancaron ovaciones entusiastas Juan Valflor no había toreado nunca como toreaba ahora dueño de sí mismo y dueño del toro sin alegrías inoportunas sobriamente con elegancia austera el gran torero jugaba con el noble animal la muleta pasaba y repasaba y las astas del toro cruzaban bajo los brazos de Juan y de pronto sobrevino la tragedia Juan estaba con la muleta desplegada a un paso del toro se produjo en la barrera que ocupaba Pepe Inesta un ligero rumor los espectadores cercanos a Pepe se levantaban y lo rodeaban Juan se apartó del toro y fue hacia la barrera transcurrieron unos minutos de confusión al fin se vio que se llevaban a Pepe entre varios espectadores comprendió Juan lo que había sucedido las voces de los circunstantes lo decían ¿ha muerto Pepe? preguntó Juan a uno de los peones di la verdad no me engañes sí repuso el peón ha muerto Juan Balflor estaba intensamente pálido impasible más erguido que antes volvió al toro y continuó la faena el silencio en la plaza era imponente Juan Balflor pálido inmóvil citó a recibir y consumó la suerte de un modo prodigioso el toro se desplomó en el acto en la plaza resonó una ovación delirante bajó Juan la cabeza y levantó la muleta en señal de saludo lentamente se fue al estribo se sentó puso los codos en los muslos escondió la cara entre las manos y rompió a llorar como un niño bien que os ha parecido este cuento de sentado en el estribo de el ínclito Azorín a mí me ha parecido un cuento maravilloso en el sentido del último giro el giro final del cuento ¿os esperabais en realidad que el que falleciera fuera Pepe el amigo del torero o lo esperabais o pensabais que el toro se cargaba al torero o pasaría algo entre toro y torero el giro final ha sido bastante interesante bien y ahora escucharemos el siguiente cuento de Azorín espero que os guste el pie de la duquesa don José Vega el gran poeta comenzó así su relato yo llegué a Madrid hace 30 años tenía entonces no me acuerdo ahora no es esencial para la narración mi cabeza ya lo ven ustedes está blanca yo llegué a Madrid hace 30 años era la primera vez que entraba en la corte venía a conquistar la gloria en mi pueblo había ido poco a poco como una abeja que va de flor en flor componiendo un libro de versos el libro lo conocen ustedes se titulaba La Fuentecita La Fuentecita en esas páginas imaginadas en el campo compuestas lentamente como quien gusta de un licor exquisito en esas páginas había ido yo poniendo con qué delectación mi amor a la naturaleza mi amor a las nubes a los árboles a las montañas mi amor a las recatadas y sensitivas higueras que en lo hondo de los barranquitos bien abrigadas amigas del silencio en un suelo húmedo extienden sus hojas anchas verdes olorosas mi amor a los tomillos los romeros los tomillos de las montañas de las montañas levantinas tan secas tan moderadas en su altura hierbas aromáticas todas que embalsaman el aire transparente límpido de cristal puro mi amor en fin para no cansar a ustedes a las fuentecitas susurrantes cristalinas que brotan de un peñasco y se van deslizando entre guijos blancos haciendo culebreos retratando al paso la hojarasca de los árboles hasta allá a lo hondo y este libro que yo había compuesto la fuentecita yo lo traía a Madrid en la maleta mi padre notario del pueblo no creía en mí cuando le hablaban de mis versos movía la cabeza a un lado y a otro daba con el pie en el suelo y exclamaba este chico este chico pero mi madre mi madre tan santa tan cándida tan sonriente siempre venía a mi cuartito por las noches cuando ya se habían acostado todos y me hacía leer los versos que yo había compuesto por el día entonces cuando yo acababa de leer ella elevaba sus ojos al cielo juntaba las manos como en un éxtasis y decía qué bonito qué bonito y poco a poco había ido reuniendo unos dineritos que la víspera de mi marcha me entregó a escondidas para que yo imprimiese el libro de mi libro imprimí 300 ejemplares yo llevé a las redacciones los ejemplares que destinaba a los periódicos sentía yo una profunda emoción cuando iba por las calles para repartir mi libro llevaba a los ejemplares junto al pecho como quien lleva amorosamente a una criaturita pasaban los días yo compraba los periódicos pasaban los días yo leía ávidamente con ansiedad todos los periódicos pasaban los días yo recorría por la mañana y por la noche las anchas planas de los periódicos pasaban los días ningún periódico se ocupaba de mi libro yo sentía un profundo desconsuelo y en un ángulo de mi cuartito allá en un quinto piso sobre una silla reposaba un rimero de ejemplares de la fuentecita y yo lo miraba lo tornaba a mirar con profundo amor mezclado de pena no decían nada los periódicos y un día al volver a casa desolado encontré sobre mi mesa una carta la carta era pequeñita la abrí y decía de esta manera señor poeta he leído su libro la fuentecita qué bonito libro hacía mucho tiempo que yo no leía un libro tan hermoso cómo veo yo el claro límpido translúcido cielo de levante en las páginas de su libro cómo huelo las hierbas montaraces de olor tan penetrante y cómo oigo el susurro cadencioso de las fuentecitas señor poeta querría usted venir a verme un ratito estoy en casa todos los lunes desde las cinco de la tarde será usted tan bondadoso que venga y le ruego reserva no se lo diga usted a nadie leeré yo en voz alta una de sus poesías convenimos en ello y después la firma la firma era esta la duquesa de rodero la carta me produjo una honda emoción sería verdad lo que estaba leyendo sería verdad que hay duquesas que se enamoran de los poetas yo no sabía lo que pensar no acertaba a decidir nada con la carta en la mano permanecía absorto ensimismado un largo rato sí sí evidentemente había duquesas geniales apasionadas de la poesía generosas que les escribían a los poetas y la prueba de ello era que yo tenía entre mis manos una carta de una duquesa yo señores era un poco romántico es decir ingenuo en aquellos años los años de mi juventud decidí al fin naturalmente acudir a la cita de la duquesa llegó el lunes me encaminé hacia el palacio de los duques de Rodero llegué ante la puerta traspuse el umbral y pregunté al portero el portero me hizo subir por una escalera magnífica arriba me hicieron entrar en una sala ancha cubiertas las paredes de cuadros con el piso de madera luciente el más profundo silencio reinaba en la estancia el tiempo iba pasando cuando transcurrió el primer cuarto de hora yo no sentí extrañeza ninguna en un palacio el tiempo es otra cosa que en un cuchitril de un quinto piso después de la media hora de espera ya la impaciencia iba entrando en mi espíritu al pasar tres cuartos de hora ya me sentía desasosegado no podía explicarme esta dilación la duquesa debía de saber que yo estaba allí esperando si lo sabía porque no me había hecho ya pasar a otra sala y había acudido a ella pero en fin yo no conocía después de todo las costumbres de los palacios y de pronto crujió levemente el piso de madera yo me volví con un movimiento repentino y me hallé frente a un viejecito que avanzaba hacia mí era un viejecito de patillas blancas la blancura de las patillas hacía resaltar lo colorado de sus pómulos sonreía y se refregaba a las manos una contra la otra cuando estuvo ante mí se inclinó con ligera reverencia yo me incliné también que desea usted caballero me dijo ver a la señora duquesa dije yo el viejecito volvió a sonreír se refregó con más fuerza las manos y repuso ah la señora duquesa la señora duquesa la señora duquesa la señora duquesa yo creí que no iba a acabar nunca su letanía de duquesas estoy citado aquí le atajé la duquesa ha tenido la bondad de mandarme venir y el viejecito de mandarle venir de mandarle venir de mandarle venir sí sí insistí yo un poco nervioso sí sí de mandarme venir tengo una carta suya y otra vez el viejecito una carta suya una carta suya una carta suya la tengo aquí exclamé yo la tengo aquí hubo una pausa el viejecito me miraba sonriendo en silencio cogió la carta que yo le tendía la examinó ligeramente y dijo esta joven no es la letra de la duquesa ¿cómo? que no es la letra de la duquesa exclamé yo emocionado pálido no 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 esta no es la letra de la duquesa una mixtificación una mixtificación una mixtificación y no añadió más en un momento lo creerán ustedes todo mi romanticismo mi ingenuidad de mozo el candor que traía del pueblo del campo sufrió un rudo quebranto desde aquel instante comenzaba yo a ser otro hombre salí corriendo de casa de la duquesa pasaron los días creo que transcurrieron dos o tres semanas y una mañana al volver a casa encontré como la otra vez otra carta encima de mi mesa el papel era el mismo la letra era distinta la carta decía así querido poeta cuánto lo sentí cuánto lo sentí cuando me enteré del lance que le ocurrió en esta casa fue un error perdóneme usted una falsa interpretación de órdenes mías hizo que no pudiera usted llegar hasta mí ¿me perdona usted? sí usted es bueno generoso usted es un poeta usted me perdona me perdona y acudiré el lunes a las cinco a esta casa la carta anterior no la escribí yo de mi mano esta sí quiero desagraviar a usted hasta el lunes pues y sigo leyendo releyendo tornando a leer la fuentecita qué versos tan finos tan delicados tan sutiles adiós querido poeta hasta el lunes y debajo la duquesa de rodero ya no era yo el hombre ingenuo candoroso de hacía veinte días pero la cita me hizo una profunda impresión sí esta carta era evidentemente de la duquesa de rodero y qué bien hablaba de mis versos decidí acudir y cuando traspuse los umbrales no me llevaron como la vez anterior a una sala magnífica no me hicieron recorrer pasillos corredores luego más corredores y pasillos después subí bajé atravesé patios volví a subir y bajar yo estaba cansado mareado me parecía extraño profundamente extraño que para ver a la duquesa hubiese que correr tanto por su palacio yo estaba inquieto exasperado y atravesábamos grandes salas recorríamos pasillos bajábamos al piso principal tornábamos a subir al tercer piso y así durante media hora tres cuartos de hora por fin me vi en una ancha estancia en donde estaban inclinados sobre pupitres seis u ocho personajes al entrar me llevaron ante uno de estos señores estuve un momento ante él él escribía sin verme de pronto levantó la cabeza y me dijo ¿la trae usted? ¿qué es lo que he de traer? repuse yo la factura exclamó él con voz bronca indignado yo no tengo factura repuse yo con malos modos también traigo una carta de la duquesa ¿qué carta es esta? replicó el escribiente esta carta que he recibido de la duquesa de rodero se la entregué la leyó rápidamente y me la devolvió diciendo en tono grosero ¿para qué viene usted hasta aquí a fastidiarnos? ¿es que nosotros podemos perder el tiempo en fruslerías? esta es la administración de la casa de rodero si trae usted alguna factura se le pagará eso es una carta que no tiene importancia y se puso a escribir de nuevo y yo me marché irritado indignado conmigo mismo la poca ingenuidad que en mí quedaba había desaparecido totalmente no no había duquesas geniales románticas en el mundo ¿una duquesa que se enamora de un poeta? pasaron 10 12 15 días una tarde llamaron a mi puerta abrí y entró un señor elegante correcto la misión que traía era delicada venía de parte de la duquesa la duquesa lamentaba todo lo ocurrido no había querido escribirme me mandaba a su intendente su mayordomo para que me presentara toda clase de excusas el señor que me visitaba se expresaba con una cortesía una sinceridad tan hondas que yo quedé encantado quedé encantado y prometí acudir dentro de tres días el próximo lunes a la cita que la duquesa se dignaba concederme y llegó el lunes me encaminé hacia el palacio de rodero entré en la sala en que había esperado la primera vez transcurrieron diez minutos pasó un cuarto de hora ya comenzaba yo a impacientarme cuando se abrió la puerta del fondo y que dirán ustedes que apareció por esa puerta de espaldas vi a un joven vestido de blanco como un médico en su clínica un médico era en efecto el que apareció dio la vuelta se puso de frente y vi horrorizado que entre sus manos llevaba un pie humano un pie negruzco color de caoba sanguinolento tumefacto otro médico también vestido de blanco aparecía después traía este un ancho frasco de cristal lleno de alcohol metieron el pie en el frasco y lo estuvieron examinando cerca de una ventana un tercer señor se acercó a mí y me dijo que la duquesa acababa de ser operada una heridita ligera descuidada al principio había determinado un estado gangrenoso no se había podido atajar la gangrena y había sido preciso cortar el pie y allí en el frasco de alcohol junto a la ventana sobre una mesa estaba el pie sí el pie de la duquesa y la duquesa estaba dispuesta a recibirme a mí el poeta en el acto si yo quería pero me hacía presente la situación en que se hallaba yo naturalmente emocionado hondamente emocionado me marché del palacio y prometí volver dentro de 15 días cuando la duquesa estuviera ya bien y en efecto a los 15 días volví no tuve que esperar mucho rato apenas llegado a la sala donde estuviera dos veces anteriormente pasé a otra salita en esta salita estaba al fin la duquesa de Rodero la duquesa era una señora de unos 40 años iba apoyada en dos muletas su traje era un poco descuidado descuidado también su peinado caían largas greñas por los lados de la cara el descuido de la duquesa en su atavío se lo atribuía yo naturalmente a la enfermedad que sufría con palabras de profundo respeto yo me lamenté del lance desgraciado de la gran dama al lado de la duquesa había una camarista jovencita linda de picarescos ojos estuvimos un rato charlando yo comencé a sospechar algo anormal en la duquesa no era posible el descuido ya anotado en su persona por otra parte la camarista que tenía al lado me intrigaba y de pronto caminando por la sala la duquesa apoyada en sus dos muletas yo noté que apoyaban el suelo los dos pies si si los dos pies como podía ser esto no le habían amputado uno y al mismo tiempo al hacer esta observación sorprendente yo veía que en el pecho de la linda y elegante camarista lucía una coronita ducal de brillantes todo había sido una farsa y la duquesa no era la duquesa la duquesa era esta linda camarista no la otra señora apoyada fingidamente en las muletas en un instante pasé del respeto a la audacia sí yo había sido juguete de una mujer que se había querido divertir conmigo pues ahora veríamos quién jugaba con quién y con un ademán brusco repentino cogí entre mis brazos a la linda camarista es decir a la verdadera duquesa y comencé a darle besos besos apasionados besos en la cara en los ojos en los labios ¿y qué pasó después querido don José? pasó después señores queridos amigos que ocho días más tarde invitado por la duquesa de Rodero para asistir a una comida literaria yo acudí prestamente y me encontré con que la señora de las muletas era en efecto la duquesa y la camarista era la camarista la broma había sido perfecta con la duquesa estaban diez o doce de los más ilustres literatos españoles la duquesa con exquisita cortesía me presentó a todos un criado entró trayendo en una bandeja de plata diez o doce ejemplares de la fuentecita estaban todos encuadernados con verdadero arte la duquesa entregó un ejemplar a cada uno de sus invitados todos conocían ya mi libro desde aquel día fui ya famoso a la genial generosísima duquesa de Rodero se lo debo y el pie de la duquesa el pie era de artificio hecho de cera untado con sangre de carnero ya no hay duquesas geniales ah qué duquesa la duquesa de Rodero exclamó don José Vega el gran poeta y luego imitando al viejecito de las patillas blancas ah qué duquesa qué duquesa qué duquesa qué duquesa qué duquesa qué tal os estáis relajando estáis disfrutando con cada uno de estos cuentos la verdad es que los cuentos de Azorín desbordan una imaginación terrible os podíais imaginar que el pie de la duquesa era un pie amputado. Los giros de los cuentos de Azorín son magníficos también. A mí me encantan, me encantan estos cuentos que os estoy dejando en la coctelera de cuentos. Pero vamos ya a por el siguiente, que será un cuento de Rubén Darío el Nicaragüense. Y nos quedan dos cuentos, dos relatos. Sigamos. El caso de la señorita Amelia. Que el Dr. Z es ilustre, elocuente, conquistador. Que su voz es profunda y vibrante al mismo tiempo y su gesto avasallador y misterioso, sobre todo después de la publicación de su obra sobre la plástica de ensueño, quizás podríais negármelo o aceptármelo con restricción. Pero que su calva es única, insigne, hermosa, solemne, lírica si gustáis, oh, eso nunca, estoy seguro. ¿Cómo negaríais la luz del sol, el aroma de las rosas y las propiedades narcóticas de ciertos versos? Pues bien, esta noche pasada, poco después que saludamos el toque de las doce con una salva de doce taponazos del más legítimo roederer, en el preciso comedor rococó de ese sibarita de judío que se llama Lowensteinger, la calva del doctor alzaba, aureolada de orgullo, su bruñido orbe de marfil, sobre el cual, por un capricho de la luz, se veían sobre el cristal de un espejo las llamas de dos bujías que formaban, no sé cómo, algo así como los cuernos luminosos de Moisés. El doctor enderezaba hacia mí sus grandes gestos y sus sabias palabras. Yo había soltado de mis labios, casi siempre silenciosos, una frase banal cualquiera, por ejemplo esta. ¡Oh, si el tiempo pudiera detenerse! La mirada que el doctor me dirigió y la clase de sonrisa que decoró su boca después de oír mi exclamación, confieso que hubiera turbado a cualquiera. ¡Caballero! Me dijo saboreando el champaña. Si yo no estuviese completamente desilusionado de la juventud, si no supiese que todos los que hoy empezáis a vivir estáis ya muertos, es decir, muertos del alma, sin fe, sin entusiasmo, sin ideales, canosos por dentro, que no sois sino máscaras de vida, nada más. Sí, si no supiese eso, si viese en vos algo más que un hombre de fin de siglo, os diría que esa frase que acabáis de pronunciar, o si el tiempo pudiera detenerse, tiene en mí la respuesta más satisfactoria. ¿Doctor? Sí, os repito que vuestro escepticismo me impide hablar como hubiera hecho en otra ocasión. Creo, contesté con voz firme y serena, en Dios y su iglesia. Creo en los milagros. Creo en lo sobrenatural. En ese caso, voy a contaros algo que os hará sonreír. Mi narración espero que os hará pensar. En el comedor habíamos quedado cuatro convidados, además de Mina, la hija del dueño de la casa. El periodista Riquet, el abate Puro, recién enviado por Rich, el doctor y yo. A lo lejos, oíamos en la alegría de los salones la palabrería usual de la hora primera del año nuevo. ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡FELIZ AÑO NUEVO! El doctor continuó. ¿Quién es el sabio que se atreve a decir, esto es así? Nada se sabe. Ignoramos et ignorabimus. ¿Quién conoce a punto fijo la noción del tiempo? ¿Quién sabe con seguridad lo que es el espacio? Va la ciencia a tanteo, caminando como una ciega, y juzga a veces que ha vencido cuando logra advertir un vago reflejo de la luz verdadera. Nadie ha podido desprender de su círculo uniforme la culebra simbólica. Desde el tres veces más grande, el Hermes, hasta nuestros días, la mano humana ha podido apenas alzar una línea del manto que cubre a la eterna Isis. Nada ha logrado saberse con absoluta seguridad en las tres grandes expresiones de la naturaleza. Hechos, leyes, principios. Yo he intentado profundizar en el inmenso campo del misterio. He perdido casi todas mis ilusiones. Yo, que he sido llamado sabio en academias ilustres y libros voluminosos. Yo, que he consagrado toda mi vida al estudio de la humanidad, sus orígenes y sus fines. Yo, que he penetrado en la cábala, en el ocultismo y en la teosofía. Yo, que he pasado del plano material del sabio al plano astral del mágico y al plano espiritual del mago. Que sé cómo obraba Apolonio de Tianense y Paracelso. Que he ayudado en su laboratorio en nuestros días al inglés croques. Yo, que ahondé en el karma búdico y en el misticismo cristiano. Y sé al mismo tiempo la ciencia desconocida de los faquires y la teología de los sacerdotes romanos. Yo os digo que no hemos visto los sabios ni un solo rayo de la luz suprema. Y que la inmensidad y la eternidad del misterio forman la única y pavorosa verdad. Y dirigiéndose a mí, ¿sabéis cuáles son los principios del hombre? Grupa, jiva, linga, sharira, kama, rupa, manas, budi, atma. Es decir, el cuerpo, la fuerza vital, el cuerpo astral, el alma animal, el alma humana, la fuerza espiritual y la esencia espiritual. Viendo a Mina poner una cara un tanto desolada, me atreví a interrumpir al doctor. Me parece que ibais a demostrarnos que el tiempo... Y bien, dijo, puesto que no os placen las disertaciones por prólogo, vamos al cuento que debo contaros y es el siguiente. Hace 23 años conocí en Buenos Aires a la familia Rebay, cuyo fundador, un excelente caballero francés, ejerció un cargo consular en tiempo de rosas. Nuestras casas eran vecinas. Era yo joven y entusiasta, y las tres señoritas en Rebay hubieran podido hacer competencia a las tres gracias. De más está decir que muy pocas chispas fueron necesarias para encender una hoguera de amor. Amor, pronunciaba el sabio obeso, con el pulgar de la diestra metido en la bolsa del chaleco, y tamborileando sobre su potente abdomen con los dedos ágiles y regordetes, continuó. Puedo confesar, francamente, que no tenía predilección por ninguna, y que Luz, Josefina y Amelia ocupaban en mi corazón el mismo lugar. El mismo, tal vez no, pues los dulces al parque ardientes ojos de Amelia, su alegre y rosa risa, su picardía infantil, diré que era ella mi preferida. Era la menor, tenía doce años apenas, y yo ya había pasado de los treinta. Por tal motivo, y por ser la chicuela de carácter travieso y jovial, tratábala yo como niña que era, y entre las otras dos repartía mis miradas incendiarias, mis suspiros, mis apretones de manos y hasta mis serias promesas de matrimonio, en una, os lo confieso, atroz y culpable bigamia de pasión. Pero la chiquilla Amelia... Sucedía que cuando yo llegaba a la casa, era ella quien primero corría a recibirme, llena de sonrisas y zalamerías. ¿Y mis bombones? He aquí la pregunta sacramental. Yo me sentaba regocijado después de mis correctos saludos, y colmaba las manos de la niña de ricos caramelos de rosas y de deliciosas grajeas de chocolate, los cuales ella, a plena boca, saboreaba con una sonora música, palatinal, lingual y dental. El porqué de mi apego a aquella muchachita de vestido, a media pierna y de ojos lindos, no os lo podré explicar. Pero es el caso que, cuando por causa de mis estudios tuve que dejar Buenos Aires, fingí alguna emoción al despedirme de luz, que me miraba con anchos ojos doloridos y sentimentales. Vi un falso apretón de manos a Josefina, que tenía entre los dientes, por no llorar, un pañuelo de Batista, y en la frente de Amelia incrusté un beso, el más puro y el más encendido, el más casto y el más ardiente, qué sé yo, de todos los que he dado en mi vida. Y salí en barco para Calcuta, ni más ni menos que como vuestro querido y admirado general Mansilla, cuando fue a Oriente, lleno de juventud y de sonoras y flamantes esterlinas de oro. Iba yo, sediento ya de las ciencias ocultas, a estudiar entre los Mahatmas de la India lo que la pobre ciencia occidental no puede enseñarnos todavía. La amistad epistolar que mantenía con Madame Blavatsky había me abierto ancho campo en el país de los faquires, y más de un gurú, que conocía mi sed de saber, se encontraba dispuesto a conducirme por buen camino a la fuente sagrada de la verdad. Y si es cierto que mis labios creyeron saciarse en sus frescas aguas diamantinas, mi sed no se pudo ablacar. Busqué, busqué con tesón lo que mis ojos ansiaban contemplar. El Keherpas de Zoroastro, el Kaleb persa, el Kobeikan de la filosofía india, el Archoeno de Paracelso, el Simbuth de Swedenborg. Oí la palabra de los monjes budistas en medio de las florestas del Tíbet. Estudié los diez Sepirot de la Kábala, desde el que simboliza el espacio sin límites hasta el que, llamado Malkuth, encierra el principio de la vida. Estudié el espíritu, el aire, el agua, el fuego, la altura, la profundidad, el oriente, el occidente, el norte y el mediodía. Y llegué casi a comprender y aún a conocer íntimamente a Satán, Lucifer, Astarot, Belzebúd, Asmodeo, Belfebgor, Mabeba, Lilith, Adramelev y Baal. En mis ansias de comprensión, en mi insaciable deseo de sabiduría, cuando juzgaba haber llegado al logro de mis ambiciones, encontraba los signos de mi debilidad y las manifestaciones de mi pobreza. Y estas ideas, Dios, el espacio, el tiempo, formaban la más impenetrable bruma delante de mis pupilas. Viajé por Asia, África, Europa y América. Ayudé al coronel Olcott a fundar la rama teosófica de Nueva York. Y a todo esto, recalcó de súbito el doctor mirando fijamente a la rubia mina. ¿Sabéis lo que es la ciencia y la inmortalidad de todo? Un par de ojos azules o negros. Y el fin del cuento gimió dulcemente la señorita. Juro, señores, que lo que estoy refiriendo es de una absoluta verdad. El fin del cuento. Hace apenas una semana he vuelto a la Argentina. Después de 23 años de ausencia, he vuelto gordo, bastante gordo, y calvo como una rodilla. Pero en mi corazón he mantenido ardiente el fuego del amor, la bestal de los solterones. Y por tanto, lo primero que hice fue indagar el paradero de la familia Rebay. Las Rebay, me dijeron, las del caso de Amelia Rebay. Y estas palabras acompañadas con una especial sonrisa. Llegué a sospechar por la pobre Amelia, la pobre chiquilla. Y buscando, buscando, vi con la casa. Al entrar, fui recibido por un criado negro y viejo, que llevó mi tarjeta y me hizo pasar a una sala donde todo tenía un vago tinte de tristeza. En las paredes, los espejos estaban cubiertos con velos de luto. Y dos grandes retratos, en los cuales reconocía a las dos hermanas mayores, se miraban melancólicos y oscuros sobre el piano. A poco, Luz y Josefina. ¡Oh, amigo mío! ¡Oh, amigo mío! Nada más. Luego, una conversación llena de reticencias y de timideces, de palabras entrecortadas y de sonrisas de inteligencia tristes, muy tristes. Por todo lo que logré entender, vine a quedar en que ambas no se habían casado. En cuanto a Amelia, no me atreví a preguntar nada. Quizá, mi pregunta, llegaría a aquellos pobres seres, como una amarga ironía, a recordar tal vez una irremediable desgracia y una deshonra. En esto, vi llegar saltando a una niña, cuyo cuerpo y rostro eran iguales en todo a los de mi pobre Amelia. Se dirigió a mí y con su misma voz exclamó, ¿y mis bombones? Yo no hayé que decir. Las dos hermanas se miraban pálidas, pálidas, y movían la cabeza desoladamente. Mascullando una despedida y haciendo una zurda genuflexión, salí a la calle, como perseguido por algún soplo extraño. Luego, lo he sabido todo. La niña que yo creía fruto de un amor culpable es Amelia, la misma que yo dejé hace 23 años, la cual se ha quedado en la infancia. Ha contenido su carrera vital. Se ha detenido para ella el reloj del tiempo. En una hora señalada, ¿quién sabe con qué designio del desconocido Dios? El Dr. Z era en este momento todo calvo. Bueno, estamos entrando en la recta final de la segunda entrega de Cóctel de Cuentos. Este cuentecito de Rubén Darío, de verdad os lo digo, que si te pones a analizarlo punto por punto, puedes estar una década estudiando cada una de la vida de los personajes que nos ha mentado. Por ejemplo, nos ha hablado de el tres veces grande Hermes Trimegistro. Os lo dejo ahí, os lo dejo ahí. Nos ha hablado también de Paracelso, de Zoroastro, de Crocs, el inventor de los rayos catódicos, de Isis, la diosa de la naturaleza y la fecundidad. O sea, se puede hacer un análisis de todos los personajes que nos ha dejado aquí el autor en este cuentecito y podríamos estar, como os digo, más de diez años estudiando sus vidas, sus pensamientos y la cantidad, los regalos y las joyas que nos han dejado filosóficas estos grandes personajes. Por eso os recomiendo que este cuento lo escuchéis con atención y os quedéis con esos nombres y al que le interese después que los investigue. Bueno, vamos a entrar ya en el último cuento. Un cuento de Leopoldo Alas Clarín. Un poquito más en tono humorístico y también dramático. Espero que os guste. Hasta ahora. La conversión de Chiripa Llovía a cántaros y un viento furioso que Chiripa no sabía que se llamaba el Austro barría el mundo, implacable. Despojaba de transeúntes las calles como una carga de caballería y torciendo los chorros que caían de las nubes los convertía en látigos que azotaban oblicuos. Ni en los porches ni en los portales valía guarecerse porque el viento y el agua los invadían. Cada mochuelo se iba a su olivo. Se cerraban puertas con estrépito. Poco a poco se apagaban los ruidos de la ciudad industriosa y los elementos desencadenados campaban por sus respectos como ejército que hubiera tomado la plaza por asalto. Chiripa, a quien había sorprendido la tormenta en el gran parque, tendido en un banco de madera, se había refugiado primero bajo la copa de un castaño de indias y, en efecto, se había mojado ya las dos veces de que habla el refrán. Después había subido a la plataforma del kiosco de la música, pero bien pronto le arrojó de allí al latigazo limpio el agua pérfida que se agachaba para azotarle de lado con las frías punzadas de sus culebras cristalinas. Parecía besarle con la asfibia la carne pálida que asomaba aquí y allí entre los remientos del traje que se caía a pedazos. El sombrero, duro y viejo, de forma de queso, de un color que hacía dudar si los sombreros podían tener bilis, porque de negro había venido a dar en amarillento, como si padeciese ictericia, semejaba la fuente de la alcachofa, rodeado de surtidores. Y en cuanto a los pies, calzados con alpargatas que parecían terracuota, al levantarse del suelo tenían apariencias de raíces de árbol, semovientes. Sí, parecía chiripa un mísero arbolillo o arbusto, de cuyas cañas mustias y secas pendían míseros harapos, puestos a mojarse o para convertir la planta muerta en espantapájaros. Un espantapájaros que andaba y corría, huyendo de la intemperie. Tenía chiripa cuarenta años y tampoco había adelantado en su carrera de mozo de cordel que la tenía casi abandonada, sin ningún género de derechos pasivos. Por eso andaba tan mal de fondos, y por eso aquella misma y trágica mañana le habían echado del infame zaquizamí en que dormía. Porque se habían cansado de sus escándalos de trasnochador intemperante que no paga la posada en años y más años. Bueno, peor para ellos, se había dicho chiripa sin saber lo que decía, y tendiéndose en el banco del paseo público donde creyó hacer los huesos duros, hasta que vino a desdeñarle la furia del cielo. Así como los economistas dicen que la ley del trabajo es la satisfacción de las necesidades con el mínimo esfuerzo, chiripa vagamente pensaba que lo del mínimo esfuerzo era lo principal, y que a él habían de amoldarse también las necesidades, siendo mínimas. Era muy distraído y bastante borracho. Dormía mucho, y como tenía el estómago estropeado, le dejaba vivir de ilusiones, de flatos y malos sabores, comida ruin y fría y mucho líquido tinto, y blanco si era aguardiente. Vestía de lo que le dejaban otros miserables por inservible, y con el orgullo de esta parsimonia en los gastos, se creía con derecho a no echar mano a un baúl, sino de pascuas a ramos, y cuando una peseta era absolutamente necesaria. Un día, viendo pasar una manifestación de obreros, a cuyo frente marchaba un estandarte que decía, ¡Ocho horas de trabajo! Chiripa, estremeciéndose, pensó, ¡Rediós! ¡Ocho horas de trabajo! ¡Y para eso tiran bombas! ¡Con ocho horas tengo yo para toda la temporada de verano, que es la de más apuro, por los bañistas! Enllevando dos reales en el bolsillo, Chiripa no podía con una maleta ni apenas tenerse derecho. Pero tenía un valor pasivo, para el hambre y para el frío, que llegaba a heroico. Generalmente andaba taciturno, tristón, y creía con cierta vanidad en su mala estrella, que él no llamaba así, tan poéticamente, sino la aporreada. En fin, una barbaridad. Su apodo, Chiripa, el apellido no lo recordaba, el nombre debía de ser Bernardo, aunque no lo juraría, lo tenía desde la remota infancia, sin que él supiera por qué, como no saben los perros por qué los llaman Nelson, Ney o Muley. Si él supiera lo que era sarcasmo, por tal tendría su mote, porque sería el hombre menos chiripero del mundo. Ello era que hacía unos treinta años, todos de hambre y frío, eran tres notabilidades callejeras, especie de mosqueteros de lampa, Pipá, Chiripa y Pijueta. La historia trágica de Pipá, ya sabía Chiripa que había salido en papeles, pero la suya no saldría porque él había sobrevivido a su gloria. Sus gracias de Pijueta infantil ya nadie las recordaba. Su fama, que era casi disculpa para sus picardías, había muerto, se había desvanecido, como si los vecinos del pueblo, envejeciendo, se hubieran vuelto malhumorados y no estuvieran para bromas. Ya él mismo se guardaba de disculpar sus malas obras y su holgazanería, como gatadas de pillo célebre, como cosas de Chiripa. Bah, el mundo era malo, y si te vi, no me acuerdo. Veía pasar, ya lleno de canas, a los señoritos que antaño reían sus travesuras y le pagaban sus vicios precoces, pero no se acercaba a pedirles ni un perro chico porque no querrían ni reconocerle. ¿Que estaba solo en la tierra? Bien lo sabía él. A veces se le antojaba que un periódico o un libro viejo y sobado que oía deletrear a un obrero hubiera sido para él un buen amigo. Pero no sabía leer. No sabía nada. Se arrimaba a la esquina de la plaza, donde otros perdían el tiempo fingiendo esperar trabajo, y oía, silencioso, conversaciones más o menos incoherentes acerca de política o de la cuestión social. Nunca daba su opinión, pero la tenía. La principal era considerar un gran desatino el pedir ocho horas de trabajo. Prefería a oír disparates que le leyeran los papeles. Entonces atendía más. Aquello solía estar hilvanado. Pero ni siquiera los de las letras de molde daban en el kit. Todos se quejaban de que se ganaba poco. Todos decían que el jornal no bastaba para las necesidades. Había exageración. Si fueran como él, que vivía casi de nada, o si él trabajara aquellas ocho horas que los demás pedían como mínimo, él no pensaba mínimo, por supuesto, se tendría por millonario con lo que entonces ganaría. Todo se volvía a pedir instrumentos de trabajo, tierra, máquinas, capital para trabajar, rediós con la manía. Otra cosa les faltaba a los pobres que nadie echaba de menos. Consideración, respeto. Lo que Chiripa, con una palabra que había inventado él para sus meditaciones, de filósofo de Cordel, llamaba alternancia. ¿Qué era lo de alternancia? Pues nada, lo que había predicado Cristo, según había oído algunas veces. Aquel Cristo, a quien él solo conocía, no para servirle, sino para llenarle de injurias, sin mala intención, por supuesto, sin pensar en él, por hablar como hablaban los demás, y blasfemar como todos. La alternancia era el trato fino, la entrada libre en todas partes, el vivir mano a mano con los señores y entender de letra, y entrar en el teatro, aunque no se tuviera dinero, lo cual no tenía nada que ver con la gana de ilustrarse y divertirse. La alternancia era no excluir de todos los sitios amenos y calientes y agradables al hombre cubierto de andrajos, sólo por los andrajos. Ya que, por lo visto, iba para largo lo de que todos fuéramos iguales tocante al kunkibus, o sean los cuartos, la moneda, y pudiera cada quisque vestir con decencia y con ropa estrenada en su cuerpo, ya que no había bastante dinero para que a todos les tocase algo, ¿por qué no se establecía la igualdad y la fraternidad en todo lo demás, en lo que podía hacerse sin gastos, como era el llamarse ricos y pobres de tú y convidarse a una copa y enseñar cada cual lo que supiera a los pobres y saludarlos con el sombrero y dejarles sentarse junto al fuego y pisar alfombras y ser diputados y obispos y, en fin, darse la gran vida sin ofender y hasta lavándose la cara a veces si los otros tienen ciertos escrúpulos. Eso era la alternancia, eso había creído él que era el cristianismo y la democracia, y eso debía ser el socialismo, como ello mismo lo decía, cosa de sociedad, de trato, de juntarse, alternancia. salió del kiosco de la música a escape, hecho una sopa, echando chispas contra el fundador de la alternancia y contra su padre y se metió en la población en busca de mejor albergue. Pero todo estaba cerrado, a lo menos cerrado para él. Pasó junto a un café. No osó entrar. Aquello era público, pero a Chiripa le echarían los mozos en cuanto advirtiesen que iba tan sucio, tan harapiento que daba lástima y que no iba a hacer el menor gasto. A un mozo de cordel en activo le dejarían entrar, pero a él, que estaba reducido a la categoría de por diosero honorario, porque no pedía limosna, aunque el uniforme era de eso, a él le echarían poco menos que a palos. Lo sabía por experiencia. Pasó junto al gobierno de provincia, donde estaba la prevención. Aquí me admitirían si estuviera borracho, pero en mi sano juicio y sin alguna fechoría, de ningún modo. No sabía Chiripa qué era todo lo demás que había en aquel caserón tan grande. Para él, todo era prevención. Cosas para aprender, o echar multas, o tallar a los chicos y llevarlos a la guerra. Pasó junto a la universidad, en cuyo claustro se paseaban, mientras duraba la tormenta, algunos magistrados que no tenían qué hacer en la audiencia. No se le ocurrió entrar allí. Él no sabía leer siquiera, y allí dentro todos eran sabios. También le echarían los porteros. Pasó junto a la audiencia, pero no era hora de oír a los testigos falsos, única misión decorosa que Chiripa podría llevar allí. Pues la de acusado no lo era. Como testigo falso, sin darse cuenta de su delito, había jurado allí varias veces decir la verdad. Y en efecto, siempre había dicho la verdad. La verdad de lo que le habían mandado decir. Vagamente, se daba cuenta de que aquello estaba mal hecho. Pero, ¿era por unos motivos tan complicados? Además, cuando señoritos como el abogado y el escribano y el procurador y el ricacho le venían a pedir su testimonio, no sería la cosa tan mala, pues en todo el pueblo pasaban por caballeros los que le mandaban declarar lo que, después de todo, sería cierto cuando ellos lo decían. Pasó junto a la biblioteca. También era pública, pero no para los pobres de solemnidad como él lo parecía. El instinto le decía que de aquel salón tan caliente, gracias a dos chimeneas que se veían desde la calle, le echarían también. Temerían que fuese a robar libros. Pasó por el banco, por el cuartel, por el teatro, por el hospital. Todo lo mismo, para él cerrado. En todas partes había hombres con gorra de galones, para eso, para no dejar entrar a los chiripas. En las tiendas podía entrar, a condición de salir inmediatamente, en cuanto se averiguaba que no tenía que comprar cosa alguna y eso que todas le faltaban. En las tabernas algo por el estilo, ni en las tabernas había para él alternancia. Y a todo esto, el cielo desplomándose en chubascos y él temblando de frío, calado hasta los huesos. Solo Chiripa corría por las calles como perseguido por el agua y el viento. Llegó junto a una iglesia. Estaba abierta. Entró. Anduvo hasta el altar mayor sin que nadie le diera nada. Un sacristán o cosa así cruzó a su lado la nave y le miró sin extrañar su presencia, sin recelo, como a uno de los tantos fieles. Allí cerca, junto al púlpito de la epístola, vio Chiripa otro pordiosero, de rodillas, abismado en la oración. Era un viejo de barba blanca que suspiraba y tosía mucho. El templo resonaba con los chasquidos de la tos. Cosa triste, molesta, que debía de importunar a los demás devotos esparcidos por naves y capillas. Pero nadie protestaba, nadie paraba mientes en aquello. Comparada con la calle, la iglesia estaba templada. Chiripa empezó a sentirse menos mal. Entró en una capilla y se sentó en un banco. Olía bien. Era incienso o cera o todo junto y más. Olía a recuerdos de chico. El chisporroteo de las velas tenía algo de hogar. Los santos quietos, tranquilos, que le miraban con dulzura, le eran simpáticos. Un obispo con un sombrero de pastor en la mano parecía saludarle diciendo «¡Bienvenido, Chiripa!». Él, en justo pago, intentó santiguarse, pero no supo. No sabía nada. Cuando la oscuridad de la capilla se fue aclarando a sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra, distinguió el grupo de mujeres que, en un rincón arrodilladas, formaban corro junto a un confesionario. De vez en cuando, un bulto negro se separaba del grupo y se acercaba al armatoste, del cual se apartaba otro bulto semejante. «¡Ahí dentro habrá un carca!» pensó Chiripa sin ánimo de ofender al clero, creyendo sinceramente que un carca valía tanto como un sacerdote. Le iba gustando aquello. Pero, ¿qué paciencia necesitaba aquel señor para aguantar tanto tiempo dentro del armario? ¿Cuánto cobraría por aquello? Por de pronto nada. Las beatas se iban sin pagar. Y nada, a él no le echaban de allí. Cuando la capilla fue quedando más despejada, pues las beatas que despachaban a poco salían, Chiripa notó que las que aún quedaban se fijaban en su presencia. «¡Si estaré faltando!» pensó y, por si acaso, se puso de rodillas. El ruido que hizo sobre la tarima llamó la atención del confesor, que asomó la cabeza por la portezuela que tenía delante y miró con atención a Chiripa. «¿Iría a echarle?» Nada de eso. En cuanto el cura despachó a la penitente que tenía al otro lado del ventanillo con celosías, se asomó otra vez a la portezuela y con la mano hizo seña a Chiripa. «¿Es a mí?» pensó el exmozo de cordel. A él era. Se puso colorado, cosa extraordinaria. «Tiene gracia», se dijo, pero con gran satisfacción, esponjándose. Le llamaban a él creyendo que iba a confesarse y le hacían pasar delante de las señoritas aquellas que estaban formando cola. ¡Cuánto honor para un Chiripa! En la vida le habían tratado así. El cura insistió en su gesto, creyendo que Chiripa no lo notaba. «¿Por qué no?» se dijo el perdiz. «Por probar de todo, aquí no es como en el ayuntamiento, donde yo quería que me diesen voto, pa' ver lo que era eso del sufragio, y resultó que aunque era para todos, para mí no era, no sé por qué tiquismiquis del padrón o su madre». Y se levantó y se fue a arrodillar en el sitio que dejaba libre la penitente. «Por ahí no, por aquí», dijo el sacerdote, haciendo arrodillarse a Chiripa delante de sus rodillas. El miserable sintió una cosa extraña en el pecho y calor en las mejillas, entre vergüenza y desconocida ternura. «Hijo mío, ¿rece usted el acto de constricción?» «No lo sé», contestó Chiripa humilde, comprendiendo que allí había que decir la verdad, la verdad verdadera, no como en la audiencia. Además, aquello del «hijo mío» le había llegado al alma y había que tomar la cosa en serio. El cura le fue ayudando a recitar el Señor mío Jesucristo. «¿Cuánto tiempo hace que no se ha confesado?» «Pues toda la vida». «¿Cómo? Que nunca?» Era un monte virgen de impiedad inconsciente, no tenía más que el bautismo. A la confirmación no había llegado. Nadie se había cuidado de su salvación y él solo había atendido y mal a no morirse de hambre. El cura, varón prudente y piadoso, le fue guiando y enseñando lo que podía en tan breve término. Chiripa no resultaba un gran pecador más que desde el punto de vista de los pecados de omisión. Fuera de eso, lo peor que tenía eran unas cuantas borracheras empalmadas y la pícara blasfemia tan brutal como falta de intención impía. Pero si jamás había confesado sus culpas, penitencia no le había faltado. Había ayunado bastante y el frío y el agua y la dureza del santo suelo habían mortificado sus carnes no poco. En esta parte era recluta disponible para la vida del yermo. Tenía cuerpo de Anacoreta. Poco a poco el corazón de Chiripa fue tomando parte de aquella conversión que el clérigo tan en serio y con toda buena fe procuraba. El corazón se convertía mucho mejor que la cabeza que era muy dura y no entendía. El clérigo le hacía repetir protestas de fe, de adhesión a la iglesia y Chiripa lo hacía todo de buen grado. Pero quiso el cura algo más que él espontáneamente expresara a su modo lo que sentía su amor y fidelidad a la religión en cuyo seno se le albergaba. Entonces Chiripa después de pensarlo exclamó como inspirado ¡Viva Carlos VII! No hombre no eso no no tanto dijo el confesor sonriendo. como a los carcas los llaman clerófobos tampoco hombre bueno a los curas en fin aplazando las cuestiones de pura forma y lenguaje se convino en que Chiripa seguiría las lecciones del nuevo amigo en aquel templo que había estado abierto para él cuando se le cerraban todas las puertas allí donde se había librado de los latigazos del aire y del agua. con que te has hecho monago Chiripa le decían otros hambrientos burlándose de la seriedad con que días y días seguía tomando su conversión el pobre diablo y Chiripa contestaba sí no me avergüenzo me he pasado a la iglesia porque allí a lo menos hay alternancia bien y este último cuento la conversión de Chiripa da paso al final del vídeo el final de una segunda entrega de cóctel de cuentos que evidentemente no va a ser la última a mí estas entregas me encantan sobre todo estamos la coctelera mejor dicho nos está dando nombres de autores españoles pero pronto quizá igual cambie un poquito la coctelera ya veremos bueno espero que todo haya sido de vuestro agrado daros las gracias de corazón a todas esas personas que me demostráis vuestro cariño aquí en el canal día a día muchísimas gracias de verdad os mando como siempre un abrazo de luz un beso gigante y hasta la siguiente entrega chao 5 1 Gracias.